En toda una sensación se convirtió la vitrina turística del Departamento de Santander en la reciente edición de la Feria del Turismo Anato 2018. Para su presidenta María Paula Cortés Calle, el impulso y la proactividad que el gobernador Didier Tavera Amado le ha inyectado al departamento ha sido fundamental para promoverlo como un destino obligatorio a visitar. También los medios internacionales que visitaron esta feria resaltaron la majestuosidad, la magia y el encanto que tiene la tierra santandereana, colocándola como el segundo destino más importante a visitar en Colombia. Mostrando lo autóctono, lo original de nuestro departamento, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros saberes, Santander se quedó en la retina y en la memoria de todos los visitantes en esta nueva versión de la feria turística más importante de Sudamérica.